43 protagonistas, 25 vueltas o 50 minutos, fila 1, Agustín Canapino, Facundo Arduzo, fila 2, Gastón Massacane, Gabriel Ponce de León, en la tercera, Mauro Gialombardo, José Manuel Urcera, fila 4, Emiliano Espataro, Carlos Oculovich, en la quinta, la quinta fila para Santero con Dipalma, la sexta, Eva Rincon, Rossi, la séptima, Gianni Nicoledesma, en la fila 8, el campeón Rutelli, con Jonathan Castellano. Fila 9 para Moriarty y Silambiris, la décima, Ugalde y Gini, fila 11, Nicolás González, el Gurión Mar Martínez, fila 12, para Sergio Aló y Alan Ruggero. La fila 13 con Camilo y Fontana, la 14, el Pope con Jalafla, 15, Ponte con Truco, la 16, Bruno con Diluccio. Completamos entonces con la fila 17, Serrano Sabino, fila 18 de Carlos Cotiniola, fila 19, Nico Bonelli y Pedro Gentile, en la fila 20, Cristian 12 y Lionel Pernia. Fila 21 para Juan Marcos Vangelini, Facundo Gilbisela, último, puesto 43, larga el pato, Juan Manuel Silva. Un toque rápido, Croseri, ¿quién gana? Para mí la gana Agustín Canapino. Y Nico Boja, ¿quién tenés? Para mí, Mabrosa Lombardo. Sole, tu pálpito. Voy por Agustín Canapino. Señor Besone. Voy por Arduso. ¿Y Tottenaglia? Yo creo, como ayer, que un candidato es Gabriel Ponce de León. Sí, señor, y yo le pongo un botito a Mabrosa Lombardo. El Toyota 86 acelera y se va. Todavía se prepara el lanzamiento, vienen de a dos alineados. Canapino, que ganó en Neuquén el año pasado. Y el año pasado también ganó Arduso, es un compañero de fila. Señores, se viene la alargada. Agárrese fuerte. Ahí están los semáforos rojos encendidos. Nos ponen a todos en alerta. Se viene la alargada. De la final del turismo que retira 25 vueltas de carrera. Alerta rojo en San Luis. Alerta rojo en toda la Argentina. Que venga el verde. Que venga la final del turismo carretera. Verde. Verde, bien, verde. Y así pico Canapino. A la par con Arduso. Encara en la primera curva. El tercero es Ponce de León por delante de Masacane. Se tira bien por afuera Arduso. A ver si puede Arduso por afuera. Lo busca Canapino. Lo cierra. No le deja el paso. Dobla bien Canapino. Segundo el placo Arduso. Tercero Ponce de León. Cuarto Gastón. Masacane. Quinto ya Lombardo. El sexto lugar es de Urcera. Y después viene Pataro. Delante de Cosito. Vio la impresión que estuvo a punto de perder el auto Arduso. Fue al límite y vio un Ponce de León. Antes de llegar a la curva uno, ya en la tercera. Dejaron atar la curva uno. Dejaron atar la primera chicana. ¡Viva! Y así pasaban bien pegaditos a la pared los autos del turismo carretera. Van dejando atrás ese sector Torben que tiene el escenario. Ahí hubo un cruce en el fondo. ¡Uy! Se pegaron. Se la duró a Giannini. ¿Quién le dio de cola? Me parecía que era el auto del Mago Barrín. Sí, señor. Se cruzó Barrín. Hizo un trompo y le dio un coletazo al auto de Juan Piannini del lado de la puerta derecha. Bueno, veremos si pueden volver a ponerse en marcha y no neutralizar la carrera. Me pareció verlo lento y en otra traza a Guillermo Orteri. Vamos a ver de qué manera salen de ese sector los autos que estuvieron involucrados en esa maniobra. Se fijaron atar también el sector Mercedes-Benz. Los camiones Mercedes-Benz. Mirá cómo quedó la cola del auto del Mago deshecha. Bueno, veremos si puede seguir en carrera y de alguna forma. El liderazgo de esta final, antes de cerrar la primera vuelta, es de Agustín Canapino. Persigue Facundo Arduzzo. Tercero. Y es... ¡Opa! El auto de Norberto. Mirá. ¡Ale Orteri! Te dije, lo había visto complicado Orteri, lento y en otra trayectoria. Se vio involucrado también en este incidente. Con una goma pinchada me dio la impresión. Claro, la cola es igual, pero no, es el auto de Guillermo Orteri, nada menos. Y ahí está. Ahí está, los tres, ¿ve? Y por adentro está el auto de Orteri. Sí, señor. El auto de Guillermo pegado al muro. Debe haber pisado alguna suciedad. Yo me pareció que tenía un neumático pinchado. Y ahí queda. Sí, el trasero derecho y se quedó. Y el pontón dañado y la carrera neutralizada después de apenas una vuelta de competencia. El líder es Canapino, el segundo es Arduzzo, pero la carrera ahora queda stand-by porque el Toyota 86 aparece en pista. Mirá cómo viene Juan Piraide con el auto descosido de un costado. Un pontón mirando para cualquier parte, la trompa rota. En fin, el topetazo que le pegó el Mago Barley. Y divergente, muy abierto adelante, o sea, está desaliendo. Y en otra pista podría haber escapado Orteri o podría haber ido más hacia la izquierda Giannini. Pero aquí no hay espacio. Está bajo investigación toda esta maniobra porque, obviamente, los límites de la pista son los muros. Guido Croceri, contigo, dale. Se había preparado el JP para recibirlo a Guillermo Orteri y la indicación de Ariel Luce Soli que es abandono definitivo. Se queda Orteri después de un buen resultado que traía en la carrera anterior de Concepción. Había invocado el camino, pero no podrá ser. Se acabó la carrera de la pedrera antes de una vuelta. Doble trompo. Fijate que Giannini lo rosa a Orteri y después viene Barlini y quedan los tres estampados sobre el muro de ese sector. Ahí está Orteri que había llegado 38º en el campeonato a Concepción de Uruguay. Que después del podio había llegado 24º en el campeonato a esta carrera. Y ahora otra vez piensen en Orteri porque van a faltar 5 carreras para la Copa. Y está lejos del último que está entrando en la Copa. Señores, así está desarrollándose esta carrera apenas en su segunda vuelta. Pero a marcha controlada con la flamante Toyota 86. La Coupé que brinda una sensación de manejar como nunca la viviste. Toyota es sponsor oficial del turismo carretera y es el Pace Car que manda en la pista de San Luis. En la pista de La Pedrera en Villa Mercedes con la carrera neutralizada. Perdón, con Canapino como líder y con Giannini ya abajo y camino a la zona de Wall, camino a los boxes. Exactamente. Largaron 43. Fijate que atrás que vemos a algunos pilotos. Mirá, Eberlín es el último en la fila india, pero miren lo que está sucediendo. Otra imagen, qué buena la imagen. Lo que decíamos, el doble trompo. Y viene en marcha atrás y terminan de chocarse. Un leve roce de Juan Pia en la cola del auto del mago. Ortelli quedó amurado entre Giannini y el bloque de cemento. El auto de Ortelli también se dañó y la carrera se terminó de vaciado tempero. Justo los dos de salto. Fijate vos, Giannini y Guillermo Ortelli. La limpieza con cemento de los fluidos que pudieron haber caído sobre el asfalto de este escenario. A la espera del relanzamiento de carrera. Un reguero interminable de la competencia que está neutralizada por su totalidad. Mientras tanto pasamos por el sector Mercedes-Benz. Oficiante, flamante, el turismo carretera. Bueno, así está transitándose a la espera de que aparezca el semáforo verde. Por ahora tenemos un circuito pintado tricolor. Recta principal, dos vueltas. Todavía no hay carrera plena. Me llama Croceri. Juan Alberto Canapino. Alberto, ¿habrá que hacer una maniobra similar de defensa en este relanzamiento a lo que fue la largada de la carrera? Sí, aparte me comunica Agustín que quedó con mucho aceite la pista. Así que obviamente es muy complejo para quien va adelante. Así que bueno, vamos a ver qué funciona. La palabra de Alberto Canapino. Ahí está el Chester Racing, su principal responsable del autolíder de esta clasificación que tiene con apenas dos vueltas de carrera. Canapino, Ardunzo, Ponce, tercero. Pasa acá en el cuarto. Allá viene ya Lombardo encabezando el pelotón delante de Manu Lucera. Tito. Canapino lo que está haciendo y es lo lógico, como es el que abre la pista, empezar a interpretar en qué parte está el aceite por justamente hacer si es necesario el antirradio para no llevárselo por delante el aceite porque te despistas directamente. Estamos pasando por Brenson. Bueno, yo digo que por Brenson es concesión oficial, el mejor precio y la mejor financiación. Por Brenson junto a Matías Rossi oficiando la pasión del TC. Encontrato por www.brenson.com.ar Así, teníamos varios despistes. Notable lo de Silva. Silva largó último. Largó en el puesto 43. Silva está 32º. En la fila india, detrás de Cotiniola y de Pernilla. Ahí lo tenemos. Al pato Juan Manuel Silva. Puesto 32 delante de Diego de Carlos. Voy al contacto con Nico Neus mientras la carrera está neutralizada. Con trabajo de limpieza mientras terminan de retirar el auto dañado de Guillermo Ortel. Y Nico. Carlos Caunedo. Aprovecharon este intervalo para decirle qué a Facundo. Simplemente le informamos la presencia a J.P. en pista. Carlos Caunedo. Espera en el relanzamiento en el equipo Renault Sport. Torino Team se larga en esta. Nos dicen, están pisando, bueno, el cemento que cubre el aceite. Y ahí se viene el relanzamiento de carrera. Con la espera de que se reitere esta imagen. En esta fue la largada original. Con Canapino a la par de Facundo Arduzzo. Camino a la primera curva. Tito. Sí, Canapino lo está observando Arduzzo. Y lo va, no se mueve ni un instante para afuera. O sea, lo respeta perfectamente. Y yo perfecto. Arduzzo intentó, no lo logró. Pero vale el intento. Y yo lo que miraba era el detalle del volante de Agustín Canapino. El trabajo del equipo para que se sienta cómodo y la forma que tiene el volante de Agustín Canapino. Mercedes-Benz es la línea más completa para toda aplicación. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Por ese sector pasa la hilera del turismo carretera. A la espera del relanzamiento que se viene. El Toyota 86 creo que apagó la luz. Apagó la baliza. Acelera y se va. García Bayón. Se viene el relanzamiento de carrera. Vamos hacia la última curva del circuito. Camino hacia la última chicana. ¿Cuánto apetito? Complicado. Va a ser una primera vuelta en donde hay aceite. En donde hay sorpresas. No solo para el de adelante, sino en la visualización. Porque levanta el cemento y te quita visual. Veremos. Señores, se viene el relanzamiento de esta final del turismo carretera. Y por supuesto, esto es un pódulo oficial del turismo carretera. Siempre presente. Se viene el relanzamiento. Viene el duelo. Queremos carrera, muchachos. Que venga el verde. El semáforo rojo nos pone el alerta. Otra vez, mirálo abierto. Que viene Arduzo. Va a tomar otra traza. ¿Cómo será la definición? Para ver quién toma el mando. Si Carapina lo mantiene. Si se lo quita Arduzo. Vienen bien abiertos. Que venga el verde, señores. Alerta rojo. Que venga el verde. Los semáforos están prendidos. Para cambiar de color. Mirá. En simultáneo, verde. Verde, pero bien, verde. Picó bien Carapino. Lo va a buscar Arduzo. Carapino va contra Arduzo. Lo quiere llevar bien contra el borde. No le quiere dar espacio. Dobla Carapino. Dobla el flaco. Tercero más a Cane. Ganando la posición. No alcanzó. Está, hizo la maniobra. Se la ganó. Sigue manteniendo la posición. Y va Arduzo a la punta. A la par con Carapino. Mirá que duelo. El torino contra el cerrolet. Va el cerrolet del jet racing. Contra el torino. Y ahora sí, lo perseguimos. Ese es Arduzo. Carapino, persiguiendo en el duelo Carapino. Tercero a Ponce. Fuerto, Gastón, Massacana, que se quiere meter. Quinto de Lombardo. Sexto, Lucera, por delante de Emiliano Fataro con el otro torino. Pasan pegados al muro. Salen de ese sector sinuoso. Carapino aguantó el embate de Arduzo. Daba la impresión de que le quitaba la punta del torino. Le llegó delante. Lo que pasa es que la curva siguiente le quedó en la cuerda a Carapino. Mirá, ya Lombardo, cómo se amaca la cola del auto de Gastón, Massacana. Quiere avanzar la rana de Bernal delante de Rosera, delante de Coyito de Palma Líder del campeonato. Ahí están. Qué duelo que nos prometen. Qué batalla vamos a ver. En acción en la pista de San Luis Canapino contra Arduzo por la victoria. Yo lo que disfruto es que todavía los pilotos están descubriendo las formas, los momentos, los lugares. Estamos ante el libreto de cada uno de los corredores para inventar, entre comillas, la maniobra. Para descubrir los secretos de este nuevo escenario del turismo carretera. Quien tendrá la mano de los cautes, es la pregunta. Aguanta bien Carapino. Se despide bien. Ataca Nuzo que se le va encima. El tercero es por un semillón. El cuarto es para sacar el quinto. Es Mauro y Lombardo. Salen de la chicana. Van a puntar hacia la parte externa del circuito. Carapino se le escapa al flaco en esta. Sí, van las planas. Van más rápido y también a la salida de la chicana. Tiene mejor auto en este momento Carapino. Recta principal. Cuatro vueltas. Esperamos que aparezca el líder. A ver, ahí viene Carapino. Lo espera. Ahí está Agustín. Y ahí viene Arduso pegado. Cerquito. Lo más que puede. Medio segundo de diferencia entre ellos. Medio segundo. Con Ponce Belión a la cola del auto de Arduso. Pegadito va a sacar. Bloqueó Carapino. Bloqueó Carapino que es el líder. Lo ve bien Besone. Él ve todo. Tito Besone. Bloqueó Carapino y lo dijo inmediatamente. Salen de ese retome que tiene la curva uno del circuito de San Luis. En la pedrera estamos con Agustín Carapino. Ganó un par de lugares el Pato Silva que ya está a 29 en la clasificación. En general. Mientras tanto sigue cambiando de nombre el autor del récord de vuelta. Ahora lo tiene Nicolás Bonelli que está vigésimo cuarto en la fila india. Así está planteada esta carrera que el Río Uruguay Seguros dice que es la organización moderna y responsable. Y es absolutamente así. Así está Aló con Moriatis. De casualidad gobernaron los dos. Se mete Ugalde. En fin, el que pierde medio metro lo pasan de a dos y de a tres. Todos juntos. Pasa Pataro. De también Santero. Luego Matías Renoso. Ubicado décimo. Delante de Carlos Eculovic que es el undécimo. Pero este es el líder. Es Agustín Carapino. Perseguido muy de cerca por el flaco Arduso que no lo suelta. Hay medio segundo de diferencia. Una carrera tensa. Que así nos va a llevar hasta el final. Recién van cuatro vueltas y fracción. Vamos para el quinto giro todavía de carrera. Tuvimos una neutralización. Y están en ese retome. ¿Es una V corta o una U? Una V corta. Y te diría una Rosca Whitworth. 55 grados. Ah, yo le decía la U. Pero me dijeron que es una V corta. Si fuese Rosca Métrica sería ese. Sí, señor. Bueno, salieron de ese retome. Vienta a Cosito de Palma. Va al ataque de Lucera. A ver si puede Cosito. Pero no. Se defiende bien el Manu. No le dejan espacio a Cosito. Los veían de cerca. Espantaron. Mirá que pelea que hay también. Pele en todos lados. No se crea que esto es un paseo. Todo lo contrario. El circuito semipermanente de la Pedrera. Recta principal. Allá va Canapino. Ahí venimos en sexta marcha. Vemos seguramente llegar al limitador. A ver si podemos escuchar. Limitador. Quinta. Cuarta. Tercera. Segunda. Ingresamos. Transición de curva. Y en salida de curva se va soltando un poco para que ingrese la trompa. Así está. Así lo cuenta Tito Besone que nos advierte de lo que hay que hacer. Lo que se debe hacer en este circuito. Di Palma aguantó a Espataro. Mientras Canapino no le da espacio para la pelea a Facundo Arduzzo. Y Ponce de León sostiene el tercer lugar con Gastón Masaje en el cuarto. Una nueva pasada. Pegados a la pared. Resiste bien. Di Palma lo aguanta Espataro. Di Palma resiste en la cima de la tabla de posiciones. Espataro acaba de establecer el récord de vuelta en esta competencia. Sí, señor. El autopiloto del Renault Sport, Torino Timbe. Y está en la ratificación de lo que anticipaba bien Sergio Tenaglia. Rosando los 147 de promedio en este sinuoso circuito. En este semipermanente que tiene la provincia de Entre Ríos. Sale Carapino, sale Arduzzo. Sale Ponce, sale Masacane. Hace lo que se llama Barducera. Ahí va Espataro detrás de Cosito Di Palma. La carrera ahora ha tenido una especie de calma. Una tensa calma que me permite contarte que Carcher es la hidrolamadora número uno del mundo. Y la hidrolamadora del TC, Carcher es experto en limpieza. Otro que está avanzando es Juan Marcos Angerini. Con un auto reparado dos veces este fin de semana. Angerini le da en el puesto número 42 y está 33. Sigue el duelo allí a la par de Carlitos Sokulovic. Venía sosteniendo loco Cristian Ledesma. Este autódromo de la provincia de San Luis. Por adentro, por adentro. Por adentro, por adentro. Ahí va Ledesma por adentro. Ganó la posición el Mar Platense ante el piloto de Misiones. Detrás viene el uruguayo Mauricio Ramiris. Y un poquito más atrás viene Manuel Moriarty. Recta principal. Vuelta 6. Un cuarto de carrera que se fue. Canapino con Arduzzo separado. Un poquito más de medio segundo. Seis décimos ahora a favor del Titán. A ver, dejame observar. Va con volante justo. Va perfecto. Sí, no hace mucho volante. El auto está muy firme doblando en curvas a la izquierda. Canapino es el más rápido ahora con el récord de vuelta por encima de los 147 y medio. Mientras Alberto Canapino controla la actividad de su hijo en pista. Allí está el líder de esta final desde el arranque. Agustín Canapino en el mano a mano con Juan Duarduzo en esta final. Está transitando la vuelta 7 de carrera. Que nos lleva a contarte que Río Uruguay seguro es una organización moderna y responsable. Y poco a poco se va marcando una tendencia. Lo que habíamos observado en la serie. Esteban Trota que mira los monitores para establecer si Arduzzo tiene alguna posibilidad sobre Canapino. Fueron las liebres cada uno en una serie. Arduzzo en la primera. Canapino en la tercera. Ponce no en la expectativa pero sin poder acercarse. Ahí están las diferencias que ha establecido en la batalla por el primer puesto. Canapino estirado. La ventaja sobre Arduzzo Ponce y Gastón Massacán en la vuelta 7. Todas las curvas a la izquierda Arduzzo hace más camino que Canapino. Y en las curvas a la derecha va mejor el Torino que la Chevy. A ver Ursera si puede con Mauro Llanombardo. A ver si gana la posición el piloto Berrío Negro. Sí. Pero no. Se desviende bien la rana de Bernal. Y aguanta por el quinto lugar. Siete vueltas que se van a cumplir. Gana Canapino. Mientras ya Lombardo aguanta lo que Ursera le tira. Y Ursera mira el espejo y lo vejocito. Y lo ve espantaro. Y espantaro a Santero. Un poquito más lejos viene Matías Rossi. Perdió en lugar Nicolás González el piloto Rafaelino. Lo superó el gurí Omar Martínez. Están 18 castellanos. 19 el gurí. 20 Nico González. Pasa Agustín Canapino. Cierra la vuelta. Se escapó. Nueve décimas. Se estiró bien la ventaja. Saca buena ventaja. Ahora Agustín Canapino sobre Facundo Arduzzo. En este autobús internacional de La Pedrera. En Villa Mercedes. En la provincia de San Luis estamos. Ahí va Jusito de Palma. Sigue siendo Jusito séptimo. Pero sigue siendo líder del campeonato. Sí, por supuesto. Porque está sumando lo mismo o más que Rossi que Ledesma. Y un poquito menos que Arduzzo. Pero Arduzzo está lejos. Está a 29 puntos y medio de Jusito en el torneo cuando se inició esta carrera. Así es. Así es. Es el jugo matemático que nos va a llevar en algún momento a resolver quiénes estarán en la Copa de Oro. Río Uruguay seguro. Quién será el campeón de la temporada de los 80 años del TC. Así está este quinto capítulo. Con Arduzzo procurando alcanzarlo a Canapino. Reducir esas nueve décimas. En este tramo lo consiguió Besone. En las curvas a la derecha a Chica Arduzzo. Y ojo que también esto puede ser por la bloqueada que yo señalé en su momento. Que la hace sobre la goma delantera izquierda. Canapino con récord de vuelta. Rosando los 148 de promedio como se ve a través de Cat. Vemos que es el récord de vuelta del líder de la final. Se quedó José Ignacio Sabino que hace abandono de la carrera. ¿Querés un cero kilómetro? Yo te lo pregunto. Así como Matías Rossi escribía a Sistema Free al 0-800-777-8412. Mirá que pelea que hay ahí. Se prende. Atención que lo está pasando el líder del campeonato. Se quiere prender. Ya Lombardo se quiere prender. Brusera quiere mantener. Gana un punto a Josito. Gana un punto. Un punto es un punto. Bien por Josito. Ahí lo tocó Brusilada atrás. En la frenada le rosa la cola. Al Torino de Recife salen. De la chicana. Y ahí viene la apretadilla. Salió lento. Salió lento. Salió lento Josito. Sale pegado a la cola. Brusera lo busca. No viene Emiliano Espataro. Se prende Santero. Detrás de Santero viene Rossi. Detrás de Rossi viene Edés. Barregla principal. Nueve vueltas de carrera. Va a la alta Crucera. Sobre la posición de Josito de Impalva que le pide el puesto. Va a Espataro. Y la punta del campeonato. Y Espataro por afuera. Y Santero también por afuera. Qué bárbaro. Y Rosera por afuera. Hora de frenar en la curva. Uno a frenar a Josito. Va a Brusera por afuera. Quiere meter la tijera. Se intercone la guarda. Lo tocan. Santero. Mirá Santero que bien se metió Santero. Y lo ganó la posición Espataro. Qué maniobra por favor con calzadores. Que untaron con vaselina a la pared. Porque no hay otra forma. Ahí está Santero que lo supera Espataro. Batalla por posición. Del sexto para atrás. Metido en el medio el líder del campeonato. Qué pilotazo Santero. Lo que hizo. Porque delante suyo había cambios de trayectoria. Momentáneamente pilotos que atacaban y que pasaban a defender. Y Santero con calzador. Con lo justo. Entre el auto del rival y el muro para ganar el puesto. Con calzador también. Yalombardo para ver si lo puede superar a Gastón Masacanes por el cuarto lugar. Después viene el pelotón que decíamos recién. Conti Palmusera. Espataro, Santero, Rossi y Ledesma. Bueno, para mí entró en una meseta. Canapino. No está podiendo ir más rápido. Y me parece que de a poco se le viene el Facu. Sí, puede ser. Así está. Lo dice Besone. Y nos lo muestra la imagen. Se viene el Facu Arduzzo. Quiere plantear pelea hasta el final. Y no hemos llegado ni a la mitad. Estamos en la vuelta nueve. Vuelta lenta de Juan Martín Bruno. Lo acaba de pasar Silva que está trigésimo en la general. Hizo un trompo. Juan Martín Bruno sigue en carrera. Patina a cero. Están bien. Los dos autos están bien. Recta principal. Vuelta nueve de carrera. Falta un buen tapo. Todavía va el ataque. Facundo Arduzzo busca la maniobra. Esa de la curva uno. Se van contra la pared. Enfrente prácticamente. Ahí están los 30 metros de ancho. Canapino y Arduzzo más cerca que nunca. La distancia se redujo. A tres décimas en la línea de control. Pasó el Canapino. Pasó Arduzzo. Me llaman de boxe. Están en Ico. Estamos con el Nacho Sabino. ¿Por qué abandonaste? Abandoné porque pasó a fallar el calde captor. Se ve que no tenía que venir acá a saludar todas las tandas. Tuve algún problema. Así que bueno. Lamentablemente abandoné por eso. Sabino. Fuera de carrera. Una pena. El piloto de Capital Federal. José Ignacio Sabino. Abandona la carrera. Pasó el líder. Canapino pasa Arduzzo y pasó Ponce. Y acá vienen del cuarto para atrás. Se empiezan a apretar. Ponce se les fue a Gastón. Y entonces ahora le van a alcanzar. Ya Lombardo. Di Palma que viene delante de Lucera. Santero y Espataro. Ahora el récord de vuelta lo tiene Agustín Canapino. Paulatinamente van mejorando los registros. No a la altura de lo que vimos en la serie. Pero sí Canapino pasa a ser el más rápido de la carrera. En este momento está haciendo una vuelta muy rápido. Ponce hace un parcial dos y parcial tres. Impresionante. Está saliendo del sector sinuoso Agustín Canapino liderando la carrera. Tres décimas había cuando hicieron el control. Y nos lleva Agustín. Así maneja el líder. El puntero de esta final con el récord. 1'46'2. Y el que persigue es Arduzzo. Pero le pierde pisada. La carrera no está resuelta. No llegamos ni a la mitad. Pasa Canapino. Pasa Arduzzo. Pasa Ponce. Y recién ahora aparece el cuarto Massacane. Equidistante los tres de adelante. Canapino, Arduzzo y Ponce. Mientras que Massacane comanda el segundo pelotón. Está a seis segundos de la punta. Cruzado en plena pista. Lo vemos a el tubo Gini. Está cruzado allí. Sí. Ahí está el incidente que se producía. Se cruza el auto del tubo. Lo saca para atrás. Pero menos mal. Sin incidente. Sin obturación de la pista. Pero bueno. El tubo que estaba bastante bien posicionado. Puesto 15. Estaba sumando bien. Pero pierde un montón de lugares. Pierde distancia ahora Arduzzo. Se le ha escapado Canapino. Sí. Siete décimas perdió. Algo pasó en algún sector de la pista. Porque ahora me parece que lo vuelve a alcanzar. Así están transitando esa chicana. Que los vuelve después de sortear. Ese sinuoso. Lo saca de esta forma. Cerca de la pared. Estamos casi con la nariz pegada al alambrado. Ahí viene Massacane. Ya Lombardo. Osito. Y después un pequeño espacio. Hasta que aparece Cursera con Santero, Espataro y Matías Rossi. Es como que después del revuelo del inicio. Cada uno ya encontró su potencial. Y de esta manera se ha armado. Una fila india donde algunos están especulando. Yo imagino a Arduzzo y a Ponce de León esperando la carrera. Y a otros como por ejemplo a Mauro Yalombardo. Casi desesperándose para tratar de superarlo a Massacane. Y acercarse un poco más al tercero de vanguardia. Señoras aquí está Agustín Canapino. Ahí aparece detrás de la pared. Ahí está el Gurí Martínez con Jonathan Castellano. Peleando posición 17. Se la va a quedar el pinchito. Sí señor. Ahí está el de Lovería por delante. Del enterriano de Paraná. Gana el lugar Jonathan Castellano sobre el bicampeón del terreno. Largó penúltimo y ganó otro puestito. Juan Marcos Angelini. Está trigésimo detrás del Pato Silva. Así es. Una remontada. Bueno, después de un fin de semana. Pero más que amargo para Juan Marcos Angelini. Aquí tenemos este duelo del cuarto puesto. Massacane, Yalombardo y Di Palma. Claro, con un Di Palma que ha logrado distanciarse de quien venía detrás. Y de esta manera puede tratar de armar mejor la maniobra cuando intente la superación. Agarra el limitador todos los tiros. Está puesto así a propósito. Es la mejor de multiplicaciones. Estar en los últimos boxes o penúltimos boxes del autódromo y escuchar el tiroteo constante. Porque todos llegan al limitador en esa última parte de la recta. Estamos casi a mitad de carrera. Empieza la vuelta 12 de 25 de esta final que domina Agustín Canapino. Con la persecución cercana siempre de Arunzo. Mientras el cuarto lugar se agarra al cuarto puesto. Gastón Massacane lo quiere. Mauro de los manos lo quiere. Concito Di Palma para sumar un poco más en el torreo. Pasó Lucera, pasa Santero, espantado. Martínez Rossi después. Cristian de Nesba en posiciones de puntuación que rondan los 10 primeros lugares de esta final del TC. A la que Canapino no le da chance al flaco Arduzzo de armar la maniobra. Canapino se mantiene firme. Y viene Julián Santero que está logrando remontar un fin de semana. En el cual pudo practicar poco, entrenar poco. Clasificó con el piso mojado. Pero bueno, la está remontando el piloto de Mendoza. Ahora octavo. A esta altura de la vuelta achica dos décimas. Arduzzo está siendo rápido de nuevo. Algo pasó. Creo que Arduzzo tiene auto para atacar. Ahí va el nuevo intento. Ahora tiene que girar. Se paró en el freno Santero. Se paró en el freno Santero para no pegarle a Urser y puede aprovechar a Espataro. Sí, señor. Y aprovechó Milena Espataro para superarlos. Van a carga por posición. Di Palma frena con tallado. Un largo para el doblado delante. Mirá. Ahí viene puerta a puerta. Pontón a pontón. Espataro superando la línea de Emanuel Sera para ganar la posición. Así está la carrera en la mitad. Espataro logra superarlo a Santero por aquella maniobra que vimos un par de curvas antes. Cuando Santero, buscando a Urseras, se tuvo que parar en el freno y perdió velocidad. A ver que no me dan ni tiempo para decirte que llegaron las nuevas formas congeladas. Finca Balcarce, un producto novedoso, sano, natural, que mantiene el verdadero sabor a papas. Bueno, visitanos en nuestra web. Por el momento este es el espectáculo de la carrera. Porque otra vez Santero intenta buscarlo a Emiliano Espataro. Y atención porque atrás está Rosy, está Ledesma y también Lambiris. El señor Vicosor, Rosy y Ledesma. Agazapados a la espera de lo que es ese duelo que ellos tienen. Emiliano Espataro con Julián Santero. Pasa el mano. Y acá viene el baile. Acá está Espataro, Santero, Rosy y Ledesma. Sigo, eh. Lo sumó a Lambiris y a Manuel Moriati. Otro avance el de Ruggero que está vigésimo por delante de González. Y te acordás, Juan Martín Truco, que debió cambiar el motor, que largó último en la serie. Bueno, está 23. Juan Martín Truco entre 43 participantes. Esta es la primera página del clasificador. En las primeras posiciones se han escapado Canapino y Bearduzzo de la persecución de Ponce. Esa es la maniobra que te decía. Esa es la maniobra que te decía. Casi lo rosa, Lucera. Y se define después, un par de curvas después, cuando le tira el auto, tira el ancla a Espataro y tiene que levantar a Santero. Es guapo Emiliano para superar la línea de Julián Santero y ganar una nueva posición, la número 8 que tenía el mendocino. Aquí está el Tanito Perría con Carlitos Oculovic. Lo pasó Perría. Así gana la posición número 25. El Tanito tiene que remontar como loco después de que entró por la serie. Hoy se cruzó y mirá vos, se cruzó el colorado Dirusio en plena pista. Bueno, lo esquivaron como pudieron venir por el fondo. Lo esquivaron a Dirusio. Señores, vuelta 13 cumplida. Dirusio parado junto al muro. Por suerte no hubo impacto, no hubo incidentes, pero hubo flor de susto. Se cruzó el auto de Dirusio y esto significa una nueva neutralización de carrera. El Pace Car dice, alto el juego, señores. Se tienen que reubicar. Se tienen que volver a juntar para el espectáculo fantástico. Pero para Canapino es una mala noticia porque Arduzzo va a estar puerta a puerta con él. Exacto. Mientras tanto vemos como desciende en el clasificador Oculovic también. Y esto sucedía, entró pasado, llegó Dirusio, rosa la pared externa. Apenas toca otro auto y va a la parte interna. A Camilo. A Camilo Echeverría. Porque pasa Jalaf, justo viene Camilo. Otra vez Zafa, fijate, el Pato Silva. Le pasa todo adelante o atrás del Pato Silva. Y el que sigue en carrera, este Silva, ¿no? Está en el puesto 28. Un par de lugares más atrás está Eberlín. Eberlín, protagonista de aquel incidente en el inicio de la competencia. En el arranque, claro. Con Giannini. Sigue en carrera Eberlín con el auto herido. Ahí lo tenemos. Está en el puesto número 31 en la general. Después de todos los toques que tuvo, fijate la cola del auto. Se constató que no había pérdida de líquido. No es un peligro para los demás y por eso pudo seguir con él. Vocación electrodoméstico, un 5 motor, un goble para la casa. Bueno, donde sea, acá en San Luis también hay un Naldo. Hemos recorrido todas las provincias y siempre está Naldo. Naldo es un amigo de la casa. Sol de Solaro, ahora vos. Aprovechamos el Pace Car para invitar a todos a que se sigan sumando a nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar en arroba.actcargentina. También estamos en Instagram, en Facebook. Y acuérdense que también pueden disfrutar de todo lo que está ocurriendo este fin de semana en nuestro canal de YouTube, ACTC Argentina. Están todos invitados a las redes sociales. Súmense con el hashtag S en la pedrera. Así es. Sol de Solaro nos pone en pantalla todas y cada una de las plataformas informativas de la CTC y del turismo carretera y todas las categorías, por supuesto. Ahí recién se encuentran García Bayón, el Toyota 86 y el líder de la carrera, Carapino. ¿Dónde está Arduz? Ah, mirá lo lejos que quedó. Bueno. Allá viene... Ya tranquilo. Y sale de boxes Facundo Gilbisela. Se mete justo detrás del puntero Canapino. Le darán el pase, supongo, para que vaya a recuperar. Para no quedar mezclado en el medio. Hay que armarse y de a dos. Sí, señor. Las parejas cuando se relancen la carrera. Carapino, Arduz, Oponce, Gastón, Mazalcane. Ahí pasó. Dispalma, Dolambaro. Exacto. Le dieron el pase libre, en este caso, a Facundo Gilbisela para ir a ocupar la última colocación, reubicarse en la hilera y que las parejas sean de acuerdo a la posición en pie. Me llama poderosamente la atención el retraso de Carlos Okulovic. Está en boxes, Sergio. Perfecto. Muchas gracias, Guido. Después si podemos confirmar qué le ha sucedido porque era protagonista de esta carrera. Ya salió. Ah, perfecto. Ahí nos decía... Pasó por boxes entonces. Sí. Ahí lo tenemos nuevamente el piloto misionero. Una pena porque estaba siendo la mejor carrera del año, Carlos Okulovic. Lo escuchábamos recién a Aniko Neus. Ahora voy contigo, Guido, Croseri, dale. Con Mariano Ponce León están a la expectativa de lo que pasa en la lucha por la punta. Sí, realmente venimos muy bien. El auto tiene buen tiempo. Así que, bueno, hay que esperar. Ahora cambia un poco toda la carrera. Así que, bueno, hay que lograr despegarse de vuelta de Gastón para poder atacar a Facundo y poder disparar por la carrera. Mariano Ponce León en comunicación con su hermano Gabriel. Ahí está el ingeniero Mariano Ponce León, ingeniero de pista, además, del equipo de Gabriel. Ingeniero en serio. Sí, sí, claro. Ingeniero mecánico. Exacto. Recibido. Mirá el auto de... Ah, claro, la rotura de la tropa cuando pasa justo el auto de Camilo Echevarría. ¿Me decías, Tito? Bueno, yo creo que está muy equilibrada la carrera. Seguramente Arduzzo va a intentar porque frena por la parte más limpia. Pero ya sabe cómo controlarlo Canapino. Hay que estar muy atento porque Ponce está viniendo al ritmo de ellos. Va a estar cerca. Y no sea cosa que a Río Revuelto se entiende, ¿no? Sí, por supuesto. De eso saben bien Ponce y también Gastón Mazzacane. Canapino quiere ganar, Arduzzo quiere ganar por primera vez con el Renault Sportorino Team. Ponce quiere volver a la victoria. Y Gastón Mazzacane quiere ganar por primera vez. Y de una vez, hijosito de Palma, bueno, sumar lo más que pueda porque es líder del campeonato. Se viene la bandera verde. Comenzaron a calentar los neumáticos, los pilotos. Mientras tanto, les cuento que por inconveniente de temperatura. Por eso pasó por boxes para solucionarlo Facundo Gilmicera. Ford Brenson es concesionero oficial, el mejor precio y la mejor financiación. Ford Brenson junto a Matías Rossi, oficiando la pasión del TSE. Encontrando, Ford. www.brenson.com.ar Para muchos una revancha, volver a estar relanzando la carrera. Para otros, directamente, es el tercer intento. Porque se vuelven a encontrar Canapino y Arduzzo. O, por ejemplo, Mazzacane tratará de recuperar lo que Ponce de León le había robado en la largada. Hay que reubicarse a la par de dos en dos. Es la historia. Canapino, Arduzzo, Ponce, Mazzacane, Edi Palma, Yalombardo. Cuando salgan de esta chicana que tiene el escenario aquí en San Luis, en el Autódromo Internacional La Pedrera. Agustín Canapino. Ahí está Valberto. Y ahí está Carlos Caunedo. Cada uno de los integrantes de los equipos rivales. El jet racing contra el Renault Sport, Torino Team. Se tienen que poner a la par. Tienen que entrar a la recta principal. Tienen controlada la velocidad de lanzamiento. Y solo falta ver los semáforos. Que aparezcan los cinco rojos encendidos. Alerta rojo en San Luis. Que se viene un nuevo relanzamiento. Quedan diez vueltas, ¿eh? Falta un buen tramo de carrera. Que venga el verde. Que se lance la carrera. Rojo encendido. Ahí viene el verde. Ahí viene el verde, señores. Y ahí está. Verde, verde, pero bien verde. Pero bien verde para que Canapino y Arduzzo peleen y no tomaron mano como repetida la maniobra anterior. Se aparta Arduzzo. Va a buscar por afuera. Va a buscar la que no le salió antes. A ver si puede. Canapino no le da espacio. Dobla Carapino. Dobla Arduzzo. Primero y segundo siguen. Ponce Merero está más cerca. Este es Arduzzo persiguiendo la cola de Canapino. Ponce tercero. Cuarto gastón. Quinto más acá. Yalmardo. Sexto. Cosito de Palma delante de Urusera. No hubo cambios. Lo intenta Arduzzo. No lo deja Canapino. Hay que tener confianza para hacer lo que hace Arduzzo. Ir por afuera. Saber que el rival te deja pista. Tratar de ir quizás por los usos. Prepara el piano. Y después en el momento de no retorno tomar la resolución. En este caso mantenerse en el segundo puesto. Y no porfiar la posición más de lo que podía. Así fue el encuentro. Nuevo encuentro entre Arduzzo y Canapino en esta pelea por la punta. Ahí viene la frenada de Mauricio Lampini. Por uno de la de Lugalde. Cuarto 12. Así pasa también López Lugalde. Perseguido por la posición 15. Por Jonathan Castellano. Pero volvemos a la cabeza de la carrera. Allá va Canapino. Acá viene Canapino. Aquí está Arduzzo. No hay cambio. No lo puede cazar. Lo quiere agarrar. Parece que lo tiene. Y Canapino se le escapa. Me sueño otra vez. Es que cuando relanzan indudablemente va más rápido. Canapino le hace dos autos. Tres autos. Y no le da el pase. Salieron de la chicana. Vienen en el descenso. En la bajada de este tobogán que tiene este circuito de la pedrera. Con cambios de altura pequeños. Pero interesantísimo. Ven y ahora es una trepada. Una especie de curva ciega. Saliendo de esa chicana y viniendo de contrabano. El dron lo puede venir. El que está rápido en el lanzamiento es Massacane. Sí. Gastón Massacane va en pos de la posición de Gabriel Ponce de León. Quiere ser. Subirá al podio el ex Fórmula 1. Están un poco más adelante. Ahí va el tarito para arriba. Viene el pato Silva que remota como loco. Delante de Nico González. ¿Por dónde anda Juan Manuel? Y Juan Manuel ganó varios lugares. Y también coincide con el retraso que está teniendo el piloto Rafael. Mirá Massacane cómo lo viene empujando en la frenada. Gabriel Ponce de León salió de la curva 1. Carapino se escapa de Arduzo. Ponce mira al espejo y le ve los ojos a Gastón Massacane a la pelea. El del coiro del Racing contra el piloto propietario que es Gabriel Ponce de León. El Ford de Gabriel contra el Chevrolet de Gastón. Adelante el Chevrolet de Carapino. Perseguido por el torino del flaco Arduzo saliendo una vez más de la chicana. En 16 vueltas Silva ganó 19 lugares. Está en el puesto 24. Ahora detrás de Lionel Pernier. Y a Lombardo ubicado quinto. A la espera de ver cómo termina la historieta entre Ponce de León y Gastón Massacane. Mirá lo que es el circuito. Una multitud, tribunas colmadas, estacionamiento repleto, gente por todas partes. Una multitud, más de 60.000 personas han copado este escenario flamante en la pedrera en Villa Mercedes. Todos contentos, menos la gente de Doge. El mejor representante, Jonathan Castellano, puesto 16. Ahí está, delante de Lionel Ugalde. Puesto 15. El pinchito, para superar la línea de Ugalde, para ser el mejor representante de la marca. Claro, de cierto, han perdido algunos soldados importantes. Truco ha tenido un arranque complicado. El Tati Angelini viene remontando de atrás para adelante. Hace todo lo que puede. Está en el puesto 29. Por lo tanto, esta vez la marca de la penta estrella no se ha podido lucir como quiere. Podemos dar una vuelta con Tito Bessoni. Es bárbaro como se ilvanan curvas que son todas distintas entre sí. Subidas, bajadas, desembocaje en la chicana. Realmente es una parte del trazado notable la zona del sector 3 y el sector 4. Ahí estaba Castellano, recta principal. Vuelta 17 cumplida, quedan 8 para el final. Nos queda un último tercio. La curva 1, ve pasar la hilera del TC. Ah, bueno. Hay récord de vuelta de Facundo Arduz. Atención con esto, eh. 1'45'9. Recuerden que clasificó en 1'45'2, Arduz. Sonota te dice sí. Así es. Récord de vuelta para el flaco de las parejas. Otra vez de Cat. Sabemos que el más pelós en este momento en la pista es el flaco Arduz para sacar piro. Ahí está el pelós Arduz. Se separó Ponce de Massacane. Pudo evitar el intento de sobrepaso. Un raso sobre la posición de Gabriel Ponce de León por la tercera colocación. Alimenta es el cuarto y Gastón. El quinto es el Lombardo. Da la sensación que cuando toman temperatura los neumáticos, ahí empieza a funcionar mejor Arduz que Canapino. Así está la pretensión del flaco Arduz. Llegar a la cola de Canapino en el rebate de carrera. Van a quedar todavía para terminar media docena de circuitos. Media docena de vueltas en este escenario, en este semipermanente. Es fenomenal. Estamos estrenando este fin de semana en San Luis. Sale Canapino. Ale Arduz no lo termina de alcanzar. No termina de cazar. Le mete presión. No le da el respiro. Arduz a Canapino. Ponce logra volver a mantener la ventaja sobre Gastón Massacane. Y Massacane impide que se le acerque. Ya lo va a romper. Saludo a la par. A pontonazo limpio con Moriati. Esta bajada es increíble. Se siente en los intestinos la bajada. Y después la desaceleración porque viene la Chicana. Ahí viene Castellano. Y lo pasó con Mori Martínez. No es un videojuego. Es la pedrera. Esto es turismo carretera. Y es bárbaro ver el ingreso, el tránsito y fundamentalmente la salida de la Chicana. Había ocho décimas en la pasada anterior. A ver cuánto hay ahora entre Canapino y Arduz. Récord de Ponce de León para la vuelta. Se mantiene la distancia. Ponce a 1'59". Es el más rápido en este momento. Muy buen ingreso. Tiene que levantar un poco. Se escucha. Y ahí aplica la potencia. En ese punto va de trompa. Y así se le vuelve a escapar Canapino al flaco Arduz. El tercero es Ponce que viene caminando rápido. Pero lo sigue bien de cerca. Massacane que no le pierde pisada. Los propios de Lombardo en el quinto lugar. Sin palma sexto como para mantenerse al frente del campeonato delante del Manusera. Ponce de León acaba de mejorar en carrera. El tiempo que él hizo en clasificación entre viernes y sábado. 1'45.3. Bostaba la gráfica. Lo rápido que está caminando el León de Ford. Allá viene Gabriel Ponce de León. Ahí se asoma el Ford que prepara Renjunín. Ahí viene este piloto que ha sido siempre pretendente al título. El título le ha sido esquivo en el TC. Pero está haciendo una muy buena temporada en 2017. Pero uno se da cuenta del récord por el cronómetro. Porque en la pista todos están yendo rápido. Porque fíjate que hace el récord pero no se le acercó a Facundo Arduz y no se le escapó tanto a Gastón Massacane. Pasa de Impalva. Pasa de Ucera. Viene Emiliano Espastaro. Viene allí a la par. Truco por afuera. Quedó tan por afuera que no sé si no lo pasa con Eli. No pudo con Ugalde. Recuperó Truco. Mantuvo la posición. Hoy de a tres. Ay, ay, ay. Y Pernilla por afuera de todo. Viene el Pato. Nico en el medio. El Pato tratando de superar el lío que hay adelante. Frenan todos. Nico González. Y el Pato. Y el Pato cómo se mete. A la par con Pernilla. Guarda la pared. ¡Uy! Qué cerca estuvo. El Pato Silva. La cola del Pato. Del Ford. Que supera la línea de Pernilla. Salieron de ese tomó. Colocos. Y Pernilla se tira a la chicano. A ver si se tira a Pernilla. Frena. 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 Se respetan. Sí, claro. Le tiró el apellido Silva. Ahí está el Pato Silva ganando una posición más. Como para entrar a la primera página. A ver si logra. El puesto 23. Frena Jocito. Se pasa un poquito. Se pasa. Si no frena se lo levanta. Lo empana. Y lo tira al diablo a Jocito Di Palma. Al líder del campeonato nada menos. Viene Urcera que frenó. Justito. Una mano más de pintura en la cola de Di Palma y lo da vuelta. Se salvó el líder del campeonato. Qué maniobra por favor. Mirá. Sí, pero este es el respeto también de Urcera. Porque evita un daño mayor porque venía complicado el Jocito Di Palma en esa parte del circuito. Sí, señor. Se salvó Di Palma. No sé si se enteró Di Palma de lo cerca que le frenó el mano. Le golpearon la puerta trasera. Bueno, aquí está el puntero. Che, está cerca. Se le viene encima a Arduzzo. ¿Llamaste, Guido? Sí, porque ingresa el Tati Juan Marcos Angelini. Viene con una goma pinchada. Se prepara el equipo de Racing para volver a la pista. Llega el Tati Angelini. Y la delantera derecha está en llanta. Ahora trabaja el equipo. Lo van a devolver al Tati. Pero el Tati sabe lo que quiere es irse. Que termine este fin de semana. Un fin de semana difícil. Le salió todo mal al Tati. Bueno, ya habrá revancha próximamente. Ahí va Di Palma con la persecución incesante. Permanente de Urcera. Y este con Espataro también muy cerca. Y con Julián Santero. Y con Matías Rossi. Otra vez el toque. Pero ojo que aquí era antes del momento de la aceleración. Señores, baja en el tobogán. Pasa Di Palma. ¿Dónde andará Canapino? La ventaja con Arduzzo. Estaba en seis décimas. En el giro anterior de carrera. Mientras Espataro trata de sacarse de Simor Sena. Porque se le va Di Palma. Mientras tanto Silva ya ganó 20 lugares en 19 vueltas. Está vigésimo tercero. Yo te iba a decir. Más de un puesto por vuelta. Pasa Canapino. Señores, nos metemos en las cinco finales. Canapino quiere anotar por primera vez su nombre. En este autódromo internacional de la pedrera. Lo lleva Agustín. Manejame sobre. Está perfecto. Lo espera. Acaba a empezar a telegrafiar. Para que meta la trompa. Está perfecto. Poco ángulo de volante. Y nada, nada de cola. O sea, tiene un auto para mí. Está administrando el auto para ganar la carrera. Vuelta relativamente lenta de Di Palma. Perdió contacto con Chalombardo. Atención con esto. Porque ahora hay una luz importante. Entre Chalombardo, Di Palma, Urcera. Ya lo buscó dos veces. Ya incluso lo tocó dos veces. Veremos cómo se resuelve esto. Le cruyó el auto a Jocito. El líder del campeonato. Caminando por la cornisa. Di Palma. Tratando de que no lo alcance el mano Urcera. Que estuvo muy cerca antes. Silva lo pasó a Pernia. Ahora están. 21 truco. 22 Silva. 23 Pernia. Mirá el Pato. Ajá. El Pato. Gran corredor de carrera. Ya está en la primera página. Va a seguir trepando. Queda menos de cinco vueltas para este final. E. Barlin con el auto herido. Se mantiene en carrera. Puesto 27. Mientras que se mantiene en la punta. Agustín Canapino. Transitando la vuelta 21. Queda poco para el cierre. Canapino quiere llevarse la victoria. Oculove también continúa en carrera. Había sido protagonista. Está en la posición número 34 de la general. ¿Sabés lo que le preguntaría a Esteban Totas? Si lo tuviera a mano así al alcance del día. Esteban. Están a tiro. Tienen con qué agarrarlo a Canapino. O la solidez de Canapino. Es lo suficientemente firme como para evitar cualquier alteración. Bueno. Eso es lo que yo le preguntaría a Estrota si lo tuviera encima. Y por supuesto a Canapino. Alberto. Le preguntaría exactamente lo mismo de lo que está haciendo Agustín. Que hacia abajo en la punta. Perseguido por el Torino. Arduza está tirando los cambios al limitador incluso. No le queda nada a Arduza. Y los crucerí. Dale vos. A estar atentos porque en el equipo de Agustín Canapino están sacando cuentas. Que se puede terminar por tiempo en la carrera. Sí. Porque están faltando cuatro vueltas a un máximo de seis minutos cuarenta segundos. Mirá de Palma con Urusera. Mirá la pelea que están sosteniendo. Viene frenando el líder del campeonato. Puesto seis. Urusera por afuera. Va a Espataro por adentro. Atención que puede ver cambios con los toques. Si se tira Emiliano le gana la posición a Urusera. Se mete Emiliano. Sí señor. Se intercaló. Bien. Por la hormiga tómica. Espataro. Gana la posición. Pero el maru no afloja. Señores. Posición de Espataro. Y ahora Espataro lo va a ir a pelear a Di Palma. No tengan duda. Y eso es aprovechar el ancho de la pista. Ver qué hacen los rivales y encontrar un hueco. Mirá cómo frenó hoy. Con lo justo tiró el ancla. Santero venía patinando sobre las cuatro ruedas el auto de Julián. Están un toque con Urusera. Mientras Rossi de Desvila Miris. Están ahí. A tiro de la posición del Torino. Del coiro del Racing. Tramo final de carrera. Nos queda poquito y nada. Para mí Di Palma está teniendo algún problema de freno. Tiene en los ingresos de curvas. Fíjense que llega medio pasado. Taledema defiende el undécimo lugar de la presión que le impone Mauricio Lambiris. 3 está Aló. 14 Moriarty. 15 están Jonathan Castellano. Vienen a continuación de todos estos. Pasan en este tramo final de carrera. Nos van a quedar 3 para el final. Gana Canapino. Con Arduzio siempre ahí. Siempre cerca. Y en la carrera en la cual el gurí Martínez queda como el piloto. Con mayor cantidad de participaciones en la historia del TC. El gurí está en el puesto 16. Ahí lo tenemos. Castellano por delante. Y atrás lo tiene Juan Martín Ponte. Y con 3.52 quedó Urreta Vizcaya. Sí, señor. El gran tito Urreta Vizcaya. Números imponentes en esta historia del turismo carretera. Camino a los 80 años. Pero nosotros vamos camino. Pero sí, a las 3 vueltas finales de carrera. Nico Neus, dale voz. Esteban Trota. Facundo tiene resto para seguir a Canapino. Estamos iguales. Giramos prácticamente una vuelta y una vuelta. Así que seguramente que Facu va a ir por la carrera. Pero un carrerón. Trota. Bien, Nico. Ahí está lo que queríamos saber. Lo que piensa la cabeza directiva del Renault Sport Torino Team. Esteban Trota. Mientras que Agustín Canapino procura escaparse de una vez y para siempre de la presión del Torino número 5. Tres vueltas y tres cuartos o un máximo de cuatro minutos y medio de carrera. Sí, señor. Estamos al filo del final. Van preparando la de cuadros. Van desplegando la cuadriculada. La logo de la cuadriculada para recibir al ganador. Parece que será Canapino. Arduzo dice sí. Espera. Y Ponce Meleón. Bueno, no está tan lejos mientras Di Palma defiende. Se defiende como gato entre la leña de cada ataque de Emiliano Espataro. Defendiendo puntos que pueden valer un campeonato. Ahora Espataro está solo. Está más suelto. No lo tiene tan cerca a Urcera como para tratar de estudiar el lugar y la maniobra. Si es que tiene restos para superarlo a Josito Di Palma. Y ya Lombardo hace lo propio con Masacanes. Lo veíamos recién. Y Di Palma se defiende de un Espataro insistente. No cejará hasta el final. La de cuadros solamente le pondrá punto final a esta pelea. Adelante Canapino. Perseguido por Arduzo. Ahí está Di Palma, líder del campeonato. Perseguido por Espataro. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Y ganó Emi nomás. Qué maniobra de Emi. Señores, para ganar la posición busca retomar Di Palma. Está ganada porque ahora viene curva a la derecha. De puntón a puntón, curva a la derecha. Es para Espataro. Señores. Emiliano Espataro aguanta. Pero Di Palma se va a tirar con todo. Una chicana. Prenan, prean, 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 prean. Es la chicana. Di Palma se la ganó. Ah, mirá Di Palma, dice sí. Ah, tomá. Me la vas a quitar y todo. Di Palma, fantástico para recuperar esa posición ante un Espataro que parecía que lo había doblegado. Si tenía problemas de freno que no se note, dice Jocito Di Palma, porque se zambulló y mantuvo la posición y recupera lo que era de él. Esto es el sexto lugar. Qué linda que es esa chicana. Es el lugar más bonito del circuito. Hemos visto grandes maniobras durante todo el fin de semana. Ahí se para. Se dan cuenta. Tiene que parar mucho el auto. Y ahora Espataro tiene que filtrarse por dentro. Se cierra Di Palma, no le deja el espacio. Mirá la pelea que vienen sosteniendo por el puesto 6, pero los puntos cuentan. Todo suma para el campeonato. Estamos ya en las dos vueltas finales. Pasó Canapino, pasó Arduzzo, pasó Ponce, va a sacar el salombardo. Aquí está la cabeza de la carrera. Va al ataque Arduzzo. Un ataque final tiene que haber. Y lo hemos nombrado muy poco, pero está sumando para el campeonato. Se llama Matías Rossi y se mantiene décimo en esta competencia. Mirá lo cerca que está el flaco de las parejas, de la posición del titán de Recife. Batalla titánica final. Se juegan por la historia de ver quién anota su primer. Por primera vez el nombre en este escenario de la pedrera en San Luis. Dobla Canapino. Dobla Arduzzo. ¿Dónde estará la jugada? Estará en esa chicana que tanto nos gusta. Veremos qué sucede. Canapino lo sabe. Arduzzo también. Estamos al límite de los dos. Estamos a 2 minutos 10 por cronómetro. Estamos a vuelta y media por cantidad de giros. El final será de pontón a pontón. Me la veo venir un final con acción dura y difícil entre Canapino y Arduzzo. Se la juega el flaco de las parejas. Resiste. Agustín Canapino quiere ganar la carrera. Tercero Ponce de León. Como para asegurar el podio. Salen de esta chicana. Salen pegaditos a la pared. Sale Arduzzo persiguiendo a Canapino. Viene Ponce. Mientras Mazzacanes parece haber resuelto en este tramo con Yalombardo. Vamos hacia la recta principal. Nos vamos a meter en la última vuelta. A por la victoria Canapino. Lo propio Arduzzo. Señores. Última vuelta. Y mirá lo cerca que está el flaco de la pareja. Ahora se tira. Ahí va. Ahora se tira. Yo pensé que seguía en la misma línea, pero no. Van a cerrar la curva 1. Van a salir. Tienen que levantar un cachito. Como bien nos dice Besone. Toca levemente el pelo Canapino. Lo persigue. ¿De qué manera Arduzzo? Así está el duelo por la victoria. Entre Canapino y el flaco Arduzzo. El duelo es fenomenal hasta el final. Canapino y Arduzzo. Uno de los dos ganará. Qué bárbaro. Parecía que se le movía un poco el auto a Canapino. No lo pudo aprovechar Facundo Arduzzo que está soldado al Chevrolet número 6. Defiende con capa y espada. Se aferra cada sector del circuito. Canapino busca a la propia Arduzzo. Trata de ganar aunque sea un centímetro cuadrado. Mientras Di Palma defiende el sexto lugar que vale en la punta del campeonato. Mientras Canapino busca esa victoria. Mientras Arduzzo se va a tirar a Arduzzo. Va a buscarlo. No encuentra el hueco. No se lo fabrica Canapino. No lo encuentra Arduzzo. Por eso pareciera que esto está definido pero no. Nos falta un tercio de vuelta. Un error y la perdiste. Le quita el auto de los espejos. De muro a muro cuando puede. Facundo Arduzzo. Sí señor, así está planteada la carrera. Con un Canapino que defiende magníficamente. Con un Arduzzo que tiene todas las armas. Pero le falta eso. Es clave que en esta de primera si sale muy a la cola y en la curva que es de la derecha. Que es de cuarta velocidad. Se intenta en la chica. Sí señor, buscará. Pero no tiene que llegar muy a la cola. Si no, no le va a dar. Sí señor, así lo dice Besone. Tenía que estar muy a la cola pero no le dio. No pudo. Canapino. Le faltó medio auto. Es el final de carrera. Va a ganar Agustín Canapino. La final en la pedrera. Se la va a llevar Canapa. Sí señor. Arduzzo ha hecho lo imposible y vamos con él. Camino a la última curva. Ganará Agustín Canapino. Va a ganar el Jet Racing. Ganó Agustín Canapino. Ganó Canapino. Ganó Canapino la final del turismo carretera. Un final así como lo vimos. Canapino y Arduzzo. Mano a mano. Cerramos la final. Bandera cuadros. Ahora el podio. Ahora el festejo. Agustín Ganador. Y ahí está el paseo final con un Canapino. Seguramente exultante después de esta trabajosa victoria. De este duelo permanente al que lo sometió Facundo Arduzzo. Pero defendió magníficamente a Agustín como lo que es un campeón. Para lograr esta victoria notable. Merecida por supuesto. Fue rápido todo el fin de semana. Y merecía el triunfo. Y lo consiguió. Ahora sí se deja pasar Canapino. Ahora que pasen todos. Hasta hace 30 segundos. De ninguna manera. Canapino quería ganar. Y se la llevó nomás. No la des por perdida ni aún perdida. Y Facundo Arduzzo lo buscó en una última vuelta para el infarto. Pero Canapino mantuvo ese primer lugar. Ambos se distanciaron de Ponce de León. Para Ponce de León un podio que tiene sabor a victoria. Es volver a estar en los primeros planos de la categoría más importante del país. Y ahí está el tránsito de la Vuelta de Honor. Esto exactamente así. En el más amplio sentido de la palabra. Gran victoria de Agustín Canapino. Los hinchas del Chevrolet. Agitan las banderas por arriba de las cabezas. Y por arriba de las medianeras que bordean el circuito. Así terminó la carrera en pista. Con la victoria de Agustín. 50 intensos minutos de carrera. La victoria de Canapino. Segundo Arduzzo. Llegó a dos décimas. Tercero Ponce de León a dos segundos. Tres. Cuarto Mazacane. Quinto Yalombardo. Sexto Di Palma. Séptimo Espataro. Octavo Urcera. Noveno Santero. Décimo Matías Rossi. Del once al veinte. Ledesma. Lambili Saló. Moriartis. Castellano Martínez. Ponte Fontana. Ruggero. Ugalde en el puesto veinte. Del veintiuno al treinta. Clasificaron Truco Silva que largó último. Pernia. Echevarría. Jalab González. Después Ebarlin. Cotignola. Gini. Carlos Socus. Lobby trigésimo. Del treinta y uno al cuarenta. Gentile. Serrano. Prospero Bonelli. Doce de Carlos Gilvisela. Bruno en el puesto treinta y siete. Con vueltas perdidas. Angelini. Nico Bonelli. También Dirucio. Y José Ignacio Sabino. Y en el arranque. Recuerden que, por ejemplo, se quedaron Giannini. Y el campeón, Guillermo Mortelli. Sí, señor. En esos incidentes que se produjeron apenas iniciada la carrera. Bueno, los dos de salto pagaron alto precio. Y vos decías, con sabor a Vicente. Mira, la alegría de Ponce de León, de Gabriel y de Mariano, de su hermano. Y jefe de equipo en este caso. Bueno, el podio vale muchísimo porque así es el resultado a mucho trabajo. De confirmarse deportiva y técnicamente lo que vimos en la pista. Tipalma líder, ciento sesenta y ocho y medio. Arduzo, escolta, ciento cuarenta y siete. Rossi tercero, ciento treinta y nueve y medio. Cuarto, Ledesma. Quinto, Canapino. Sexto, Ponce de León. Séptimo, Mazacane. Octavo, Santero. Noveno, Castellano. Décimo, Silva. Un décimo, Urser. Apuesto doce para Ugalde. Los que por ahora están en la Copa. Y ahí están ingresando de uno en fondo por la calle de boxes. Todos y cada uno de los pilotos del TC. Y ahí está la mamá de Gabriel, Ponce de León. Linda. Hilda conteniendo las lágrimas, la emoción. Agustín, por la muy buena tarea de su hijo, que defendió, pero con todo, ¿eh? Cada intento de Gastón Mazacane por bajarlo del podio. Tiene que ir Agustín Canapino al recinto de los vencedores. Allí donde está la pancarta del uno. Ahí tiene que estacionar el ganador de la carrera. Aquí llega. Aquí está. Señores, el primer vencedor del historial del Autódromo Internacional de La Pedrera. Se llama Agustín Canapino. Ahí está. Vamos, cabeza. Ahí están los momentos previos al descenso. Salir de la nave, en este caso. De arriba del techo. Agradecerme al auto. Gran carrera, ¿eh? Sí, sí. Se manejaron todos. Muy linda carrera. Un podio de los tres. Bien, pero bien merecido. Guillo Croceri, contamos, vecinos. Con Gabriel Ponce de León. Estás emocionado, Gabriel. Gran pollo. A mi hijo, a mi hermano, a mi vieja, a mi familia. Saludar a mi novia, a todos los sponsors. La verdad que hacen un gran esfuerzo. La verdad que corrí a fondo toda la carrera. También es imposible poder correrlo. Felicitarlo a Agustín y a Facu. Pero bueno, saludar a todos los sponsors y a todos los junienses. Agradecerle a ellos porque es mérito de ellos que estemos acá. Que se ilusione la gente de Junín con este gran presente de Gabriel Ponce de León. Está Facundo Arduzo. Lo corriste en todos lados. Si lo tenés tan cerquita acá, Canapino, ahora. Una carrera increíble. Felicito a Agustín, a todo su equipo, a Gaby. Por supuesto a todo el Renault Sport, Torino Team. A Bruno Santoro. A Esteban Trota. A Carlos Caunedo, Gabriel Macei, todo el grupo de mecánicos. Toda la gente de Renault que ha apoyado este proyecto. A todas las publicidades. Toda la gente de las parejas, Santa Fe. Un fuerte abrazo para el mecánico. Bueno, se me fue el nombre. Feliz cumpleaños. Y para mi abuela. En el recuerdo de mi abuela que murió hace algunos días atrás. Un fuerte abrazo para toda mi familia. Ahí estaba Facundo Arduzo. Dale, Agustín. Ganador. Que tienen que ir rápidamente al podio. Felicitaciones. Gran triunfo, Che. Gracias. Felicitarlo a Facu, un carrerón. Muy peleado, pero muy. Veníamos muy colgados en el final. Agradecerle a José Luis, a Tito Lingeria, a Fernando García, a mi viejo. Pepe Michelli. Víctor Escala, Héctor Martínez Sosa. La familia Prieto de Colcarri, Uruguay Seguros. Pago Diario. A todos, muchas gracias. Mi familia, a Recifes. Muchísimas gracias. Fue un gran esfuerzo el que hicimos y estoy muy contento. La historia, dice. Feliz cumpleaños para Ricky. Ahí está, me acordé. La historia, dice, que el primer ganador de la Pedrera es Agustín Canapino. Y tomo este dato de Raúl Oscar Gatelet, con el de Agustín Canapino. Así. Centésimo triunfo de los representantes de Recifes en la historia del turismo carretera. Simbolismo puro. 100 victorias de arrecipeños en el turismo carretera. El encargado de anotar ese punto ha sido Agustín Canapino. Llegó Ponce de León. Aplausos para Gaby. Gran carrera. Buena, Ponce. Aguante Junín, vamos. Aguante Junín, dice Ponce. Y el público, con gran educación, con muy buena predisposición durante todo el fin de semana. Bueno, ahora que se abrió la compuerta de la tribuna, camina por el circuito. El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, va a entregar los trofeos respectivos. Ya llegó Ponce. Ahí está el flaco Arduzo, bien arriba. ¡Facu! 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 Mirá, que... Ya está Canapino. Ovasión para Agustín. Vamos, vamos. Agus. Ahora sí, por adelante. Agustín. La entrega del trofeo del segundo puesto para Facundo Arduzo. Y ahora, la copa. La que... Agus. Acá tenés la otra. Simboliza al vencedor a través de Corben. El trofeo Corben tiene dueño. Es Agustín Canapino. Y ahora también el trofeo de la carrera por la victoria de Canapino aquí en la pedrera. El gobernador de la provincia corona entonces al recifeño. Ahí está el centenario Canapino. Bueno, las gorras del flaco Arduzo. Y ahora vamos al agitado de Champagne en el baño y a la victoria en las bombas de papel.